El avión desaparecido que partió de Kuala Lumpur hacia Beijing con 239 pasajeros y tripulantes a bordo, de acuerdo a los datos de un satélite, se habría estrellado en el Océano Índico. En una rueda de prensa, el primer ministro malayo, Najib Razak, dijo que, mediante una tecnología avanzada jamás utilizada, pudieron rastrear la ruta del vuelo y dónde cayó la nave. Con profunda tristeza y dolor, debo informarles que, según estos nuevos datos, el vuelo MH370 terminó en el sur del Océano Índico. Fui informado por los representantes de investigación de accidentes del Reino Unido. Antes de que el primer ministro malayo revelase la nueva información, las autoridades chinas y australianas dijeron que sus aviones avistaron diversos objetos en un área en la que, de acuerdo con nuevas imágenes de satélite, podrían encontrarse restos del avión perdido. Esos objetos vistos desde el satélite estimularon la esperanza de que la frustrante búsqueda en el sur del Océano Índico arroje más pistas del destino de la aeronave. China envió un barco rompehielos hacia el área donde se hizo el hallazgo con la esperanza que llegara el martes por la mañana. Otros seis barcos han sido enviados a la zona junto a otros 20 pesqueros, a los que se les pidió ayuda durante este difícil tiempo, donde familiares de los pasajeros del vuelo MH370 seguían con avidez las noticias de los avistamientos de esta tragedia.